Me encanta esta charla que estamos así teniendo con los chicos de la Escuela 53 allí en el barrio Falucho, esta hermosa escuela que están de festejos porque los chicos han sido finalistas de la Maratón Nacional Programación y Robótica así como les digo, voy a empezar por la directora chicos arrancamos por Guillermina Carafatich, bienvenida y los chicos, a ver, Benjamín Miner, Ciro Rafeca y Santiago Barón ¿Sos algo de Jimena Barón? No, nada, ahí está Bueno, primero contanos Guillermina y quedó la seño Natalia Lovero que la tenemos ahí afuera Que nos está acompañando Claro, ahí cerquita ponete Guillermo el micrófono Ah, bueno Bueno, contanos A ver, estamos en un proceso de generar innovación en la escuela de ir buscando nuevas estrategias que nos acerquen más a estos chicos del siglo XXI Claro Entonces cuando encontramos esta propuesta organizada por el Ministerio de la Nación la verdad que nos encantó Tengo un equipo docente fabuloso que enseguida dijo que sí ¿Y cuál era la propuesta? La propuesta era participar, había muy pocos datos Era una maratón de robótica y programación De la cual los chicos manejan muchísimo Qué padre, no tenemos descargado en el celular un jueguito de nuestros hijos Sí Entonces estaba genial que la propuesta fuera que ellos pudieran diseñar su propio juego Ah Entonces eso era maravilloso Y la consigna que era Planeta Verde tiene que ver con el reciclado Y con el cuidar el medio ambiente Entonces, usar este pensamiento computacional Usar las tecnologías para generar aprendizajes que nos enseñen a todos Bueno, ahora me van a contar A ver, Benja Esto como nos explicó la directora Sí Es difícil Depende de qué punto de vista lo mires Porque si vos Claro, tenés razón ¿Cuántos años tenés vos? Yo, 11 años 11, sí Depende, si no sabes mucho de programación o algo así Es bueno, es difícil Por ejemplo, a mí me costó mucho porque era nuevo Pero el programa Scratch que usábamos Se podía entender muy fácil los programas Por ejemplo, mi papá es programador en sistema Ah, entonces le preguntabas Sí Claro, está bueno La mayoría lo hice yo con mis amigos Pero él nos ayudaba casi siempre Claro ¿Y ustedes en la escuela tienen informática? No O sea, que más complicado había que buscar todo solo Claro Nosotros nada más teníamos, o sea, las computadoras en diferentes naturales, sociales Pero nunca así específicamente Claro No es una materia en sí Claro, no es un... No lo tienen como materia Lo hicimos este año como toda pulmón Como toda pulmón Pero practicábamos los fines de semana, los sábados O nos quedamos después de ahora en la escuela ¿En serio? Nos quedábamos los sábados en la escuela con todos los papás, entre mate, torta, estábamos todos ahí Porque cuántos chicos participaron de esto 7.500 chicos, más de 7.000 escuelas, 7.500 chicos divididos porque son tres grupos, cada grupo de tres personas son 2.500 grupos A la final pasaron 30 grupos, no 45, de primaria y secundaria y nosotros quedamos terceros De todos esos avallos, me dan ganas de abrazar Para, iban pasando, ¿fue una sola instancia? Contame, ¿cómo fue? Fue, ¿cómo instancia? Claro, iban pasando, tenía uno Sí, una, dos y tres, pasábamos de ronda en ronda Sí Estaba muy difícil porque a veces no estábamos muy de acuerdo en el equipo Ah En la primera ronda Sí, es como que hay que aprender a trabajar en equipo en algunas partes porque Por eso se te complica ponerle, uno sabe hacer algo, pero el otro tiene una idea y hay que ponerse de acuerdo para juntarla, ¿no? Y además, claro Y además, aparte, había muchas personas cuando iban a practicar y como que Nos distraían, como al libro Ay, por favor, claro, era mucho chico Todos juntos estaban Sí, en un salón ¿Y dónde entraban todos? En un lugar que no me acuerdo cómo se llamaba El Ministerio de Educación, el Palacio Pisurno Sí El Palacio Pero era como Divino el lugar Sí Ah Teníamos wifi, teníamos de todo Tenían wifi, tenían todo ¡Qué no! Sí En la parte se nos cortó Se les cortó y bueno, eso pasa Por más palacio pisurno que sea, se te corta el wifi en cualquier lado Y ahí, claro, todos hablarían Sí, sí En la segunda Un poquito porque nos agarraron los nervios de tantas personas Y bueno, había que tranquilizar Bien, bien Primero entraron, hay dolor de panza Y dijimos, vamos a... ¿En qué viajaron? En un colectivo Sí ¿Y qué estuvieron? ¿Todo un día allá? Estuvimos en la ida, supuestamente íbamos a ser cinco horas Pero fueron ocho horas ¿Qué pasó? Porque se rompió el micro Ay, no, chico Dos veces tuvo que ir Es... La dí de esa riepa Claro, todos imponderables Después en las vueltas eran seis horas nada más Sí Bueno, dos horas diferencian no es mucho ¿Y cuál? Pero... Bueno, es linda la experiencia Sí Además nunca estuve tanto en un micro, ni en un avión, ni nada O sea, nunca viajé en avión, pero... Sí Lindo Nos pasaron lindos ¿En Buenos Aires fue el día? ¿Fueron y vinieron? No Nos quedamos tres días ¡Ay! ¿Tres días? ¿En hotel? ¿En hotel? Sí Ah Dos noches y nos fuimos en la mañana Sí Y tuvieron que ir... Al atarde Bueno, mañana A la tarde Y ahí que los tres días tuvieron que ir a... No, el primero era para llegar, comer y descansar Vamos, tardaron a las ocho horas Después... Después... No nos comimos ni hicimos nada más, almorzamos ahí Sí Y después nos fuimos a dormir Después fuimos, estuvimos de las nueve hasta las cinco por ahí Sí Nos quedamos a la noche, hacíamos lo que queríamos Hasta las once porque después nos dijeron... Y ustedes ahí llevaron un jueguito que armaron Sí ¿Cómo quedó ese juego? Sí, yo pienso que quedó bien De tantas escuelas que participaron... Sí Tercer puesto no es malo, ¿no? ¿Qué? Pero... Excelente, pero cuente cómo era el juego ¿Cómo era el juego? A ver... Era un Pac-Man O sea, yo, que soy básica, ¿podría jugarlo? Sí Sí Sería el juego Ah, bueno Pero ese 140 puntos Claro Ah, a ver cómo es ¿Cómo es? Vos sos un robot que sería como el bichito amarillo del Pac-Man Sí Entonces, están los agentes contaminantes que serían los que van tirando residuos Que van tirando por el mar Claro, tuvieron que hasta estudiar eso Sí Eso es lo que no nos gustaron No les gustó, claro Tenía que estudiar Y bueno Pero viste que para programar algo hay que saber todo Sí Si no, no podés hacer Entonces, hicimos los agentes contaminantes que sean cuatro O sea, hicimos un objeto que sean cuatro disfraces diferentes Y que cree clones y que se vayan a diferentes posiciones Ah Después hicimos Hicimos un robot que recolecta los residuos contaminantes que se van a ir apareciendo de forma intermitente por todo el mapa ¿Qué eran cuáles los contaminantes? Eran cuatro Claro A ver La basura Sí El petróleo Sí Las aguas contaminadas La aguas contaminadas Y los residuos radioactivos que tiran en el agua Ah Entonces, nosotros hicimos que todos los clones que aparezcan de los residuos contaminantes que elijan un disfraz aleatorio Para que, por ejemplo, no siempre salga el residuo contaminante petróleo Que salga también basura Es esto, cosas radioactivas Claro, porque si no siempre sale lo mismo Claro Ay, qué difícil Y había distintos tachos de distintos colores Sí Y la basura que nosotros recolectábamos con el robotito Tenía que ir, o sea, el tacho azul poner el que era de la basura Sí El robot tocaba la basura y la basura iba al tacho azul Y la basura iba inmediatamente al tacho azul Ay, chicos, cómo no iban a tener el tercer puesto Impresionante Y pará, y armaron el juego Y ahora los chicos, los compañeros de ustedes, ¿lo juegan? No No, todavía no Espero que sí, no Lo vamos a vender No, me entiendo Ah, lo van a vender Ah, muy claro Hay que recuperar el hotel y todo eso No, pero a ver, ¿cuándo lo vamos a presentar en sociedad? Creo que después vamos a ir a una feria Para mí estaría lindo que pudiéramos hacer, no sé, para los jugadores que jueguen al juego Lo futuramente Si son chiquitos, poner nivel infantil, por así decirlo, para que esté más fácil explicado Pero eso no lo pusimos Claro Pero estaría bueno Y para nivel secundaria, primaria Sí Bueno, que esté así explicado, porque yo creo que se va a entender Claro, y con esto, digo, es a través del juego Los chicos van a ir aprendiendo en qué tarro va cada residuo, qué cosa contamina Claro, pero... Todos los que ustedes tuvieron que estudiar ahora... Nosotros, por ejemplo, hicimos el fondo con el agua O sea, los desechos que van en el agua Pero al ser en el agua no quiere decir que no tengamos que contaminar el terrestre o el aeroterrestre Y tampoco el agua no Tuvieron que estudiar un montón O sea que hay que estudiar los clientes No mucho, era nada más estudiar los residuos contaminantes que podrían hacer mal en el agua Los residuos contaminantes, los agentes contaminantes que son los que tiran, el barco petrolero, las fábricas ¿Y ustedes ven que no hay conciencia de todo esto? Sí, la verdad O sea, aunque nosotros hagamos un juego, va a seguir en suciencia Sí, pero... Sí, pero si ustedes van llegando con ese juego y todos empiezan a tomar conciencia... Lo que queremos hacer es que tomen conciencia porque... O sea, a ver, nosotros, uno en la escuela puede empezar por no tirar el papel al suelo Viste que hoy ya, si vos vas en el auto, no ves chicos que abran la ventanilla y revoleen el papel No se hace porque ya van tomando conciencia O sea que hay que seguir Pero, sí, no lo ves mucho, pero pasar pasa No sé si con tanta frecuencia de, por ejemplo, que alguien vaya, esté comiendo un turrón Sí Y tire el papel Aunque no lo mires, que lo tiran por la ventana, sigue pasando, que lo estén caminando y lo tiran Por eso hay que seguir, hay que seguir trabajando Hay que seguir, para que tomen conciencia con el juego de ustedes, con las docentes, con la escuela No solo con nuestro juego, con todos los juegos Con todos, claro Hubo varios Qué bueno porque así los chicos les va a gustar Porque a través de un jueguito, sin querer, van aprendiendo O sea, van aprendiendo inconscientemente Claro, eso es fantástico Lo que están haciendo con ellos Y ahora, ¿qué pasa ahora? Y ahora ya terminó la maratón Sí, ¿y qué les dieron? Nos dieron dos kits de robot Y una medalla Podemos hacer... ¿Cómo eran los kits de robot? Los robots era uno con una patineta, con dos ruedas ¿En serio? Que se manejaba a través del bluetooth No Con el celular Que pone de bola esas, el comando del celular Le decía que va yo para la izquierda Tendrían que haber sido tres, porque son tres ustedes No, no, pero es para la escuela Ah, para la escuela El primer puesto, el primer puesto era una tablet para cada chico, que son tres tablets Y tres kits de robótica Y ir a conocer a Macri Sí Ajá Al presidente Al presidente Segundo puesto Segundo puesto para la secundaria, era un viaje a Londres, creo que era, o en Nueva York Sí, Estados Unidos Ah, Estados Unidos Para seguir estudiando Sí, para seguir estudiando robótica Y usted es el tercero para la escuela Sí, ese es el segundo puesto para secundario, no para primario O sea, como que yo antes de sábado, cuando entramos, no sabía que había tanta variedad de secundaria O sea, que yo ya perdí la esperanza en haber estado en el primer puesto Pero después, al quedar en el tercer puesto Tercero, chicos, entre tantos No Ustedes ya recontraganaron Igual lo que queremos decir, o sea, porque él dijo que perdimos la esperanza Pero en realidad, sí, no perdimos la esperanza Pero nos hubiese gustado quedar primeros, obviamente Ay, bueno Pero igual, tercero puesto entre 7.500 personas Tercero entre 7.000, chicos, ya ganaron Aparte esto lo van a seguir presentando Ahora en la Feria de Ciencias Sí, ahora en la Feria de Ciencias Y la verdad que la idea nunca fue ganar Realmente que como escuela queríamos que fuera Sí, dicen acá, che, sí Sí, claro Y al principio, viste, decís que no Y después estás ahí, te agarra como una cosa Pero lo importante es llegar a donde estamos Y poder vivirlo Conocer gente de todas partes del país Porque hay una escuela hasta de Tierra del Fuego Otra de Santiago del Estero, de San Luis ¿Se hicieron algunos amigos? Sí, unas chicas Ay, qué lindo ¿Unas? Chicas Chicas Sí, unas chicas de Otamendi Ah, mirá Se pasaron, este, que... Me pidieron ¿Qué está hablando ahora? Instagram, Face, qué... No, él le pasó el número Porque me lo pidieron No, porque... Nosotros dos no quisimos darlo Ah, mirá Ah, no lo quisieron ¿Por qué? ¿Son muy molestas? No No, no Ah, bueno Chicos, yo los felicito Me encanta ver chicos así Mirá, choque Vamos a chocar Ahí está Que choque una cosa Les digo a todos lo mismo Cuando sean famosos Porque esto, mi amor Recién arranca Más vale que nos sigan dando notas ¿Eh? Porque esto arranca con un jueguito Y no sabemos dónde termina ¿Puedo? Sí Perdón por decir esto Pero podemos mandar un mensaje a nuestro papá O a nuestro mamá Sí ¿Sabés cómo estarán con los baberos? Llorando, emocionada La abuela, la tía, todo Le quería mandar un mensaje a Patricia Que es mi diseño Que le prometí que le iba a dar un saludo A Natalia que está allá Sí A mi mamá y a mi papá A todos A todos Y esto es cuando hablamos ¿Viste? Cuando hay ganas Cuando hay onda Se quedaban después de clase Iban los sábados Mate, torta Los papás Los chicos Las docentes Hay que resaltar A veces cuando uno habla Y critica Nos olvidamos de mostrar esto Los que la luchan La pelean Y siguen adelante Chicos Impresionante lo de ustedes Aplausos Nos vamos a la pausa